Hola gente, como llegamos a los 300 seguidores voy a hacer una cosa que me pidieron que toque en la ocasión cuarto creciente que la toque y la cante para que tengan en cuenta un par de cositas bastante complejas que tiene lo que cuesta, que todavía yo no lo tengo muy practicado es que la letra empieza antes a veces y a veces piensa en el primer golpe de compás entonces esa referencia es como que más o menos te jode bastante por ejemplo, el primer verso es todo en el primer golpe y en el segundo verso y después de todo también empiezan antes ahí les muestro un poco, por ejemplo necesito verte urgente ahí empiezan el primero me encantaría día pero vos seguís pensando pero vos seguís pensando en la meca ok a ver vamos si me sale para que tengan en cuenta esas cosas necesito verte urgente nada es estar con vos sola en mi cuarto creciente siempre estás para las dos me encantaría me encantaría la luna con vos pero vos seguís pensando en la teca quiero que cante a mi me equivoqué quiero que cantes tu tango esta es nueva canción de amor la foto la foto que mandaste no está mal es divertido estar fuera de foco al mediodía te ves tan genial que todo el resto que todo el resto me parece a poco me encantaría ver la luna con vos pero vos seguís pensando en la meca y quiero que cantes que cantes tu tango esta es nueva canción de amor esta es y esta es todo lo todo lo que haces se prende el fuego en mi se prende el fuego eso es todo me intenté tocarla todo seguido estuve en mis errores pero ahí va voy a hacer esto para agarrar más tiempo pero bueno gente les agradezco como siempre que me están siguiendo así que les voy a pedir como siempre si pueden seguirme si quieren preguntarme algo mi instagram Nico y cara música o síganme en spotify y bueno esto es todo por hoy yo me voy a ir tocando esto está bueno prenderla pero no merece todavía ahí me voy quiero ver la letra que se me fue necesito verte urgente nada es estar con vos sola en mi cuarto creciente siempre estás para las dos me encantaría ver la luna con vos pero vos seguís pensando en la teca quiero que cantes tu tango esta es nueva canción de amor la foto que mandaste no está mal es divertido estar fuera de foco al mediodía te ves tan genial que todo el resto me parece poco me encantaría ver la luna con vos pero vos seguís pensando en la teca quiero verte que cantes tu tango esta es tu nueva canción de amor todo lo que haces se prende fuego en mi se prende fuego bueno creo que ahí salió así que bueno gente síguenme y sean piolardos pídanme pídanme lo que quieran chau gente pídanme 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 Gracias.